¡Sí! ¡Señoros y señores, llegó la salsa! ¡Ajá! ¡Gessy Vargas y Monse de Ramonero! ¡Bien! ¡Ese quien de la presa! ¡Mi comad de Lenzi! ¡Ese chicos son don a mi verraco! ¡Somos pobres! ¡La Richie! ¡Ostros y los padres! ¡Mi comad de Lenzi! ¡A su bebé! ¡Como dice! ¡Los pobres! ¡Ostros y los padres! ¡Fanile Tola! ¡Mi gordito y los cuadrotes! ¡Qué, qué, 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 qué! No tengo comodidades ¡Nunca está para escolar! ¡Señora Rocio siempre atrevida! ¡Y de la renta! ¡La deuda me va a pillar! ¡Sistema capital! ¡Germán y los dragones! ¡Porque eres aquí en el Cerdán! ¡Si yo estoy como nadie! ¡Díganos solo! ¡Y sepan! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡La organización está en Zacatecos! ¡Somos pobres! ¡Ana, Juventus y Uvas! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡Ales Mendazanera Burgos! ¡Somos pobres! ¡A la gloria de Senor Díaz de Garia! ¡Así son las realidades! ¡Vamos! ¡Hombre aquí está! ¡Vivimos de la simple! ¡Ándale mi amiga Lulú! ¡Queremos felicidad! ¡Ánimo Caru! ¡Felicidad no es dinero! ¡Antes que llegue Don Caco! ¡Reclamamos la igualdad! ¡Llamaste de... ¡Para Mayhoy! ¡Y del Marte! ¡Y los Romeros! ¡Y al... ¡Churro Trampones! ¡Oye, oyó, 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 oyó! ¡Qué churro Trampones! ¡Super bata chencha Mario del Carmen! ¡Esa noche! ¡Esa hoy! ¡Eso es del Santanista la Bella! ¡Ajá! ¡Ajá!